El 7 de septiembre del 2004 se jugaría la Recopa Sudamericana, el campeón de la Libertadores 2003, Boca Juniors, y el campeón de la Sudamericana 2003, Cienciano, se enfrentarían en un duelo por ver quién es el mejor. Si bien el equipo de Cienciano no era el mismo de aquel campeón del 2003, mantenía su base, y más aún su mística, en este tipo de partidos. Boca se adelantaría con gol de su máxima figura, Carlos Tevez, quien pondría el 1-0 a favor de los bosteros. Y es así que tras un centro de tiro libre, arma no común en los equipos peruanos, Rodrigo Saraz, aquel colombiano también figura en la Copa Obtenida, anotaría el empate de cabeza. Y así, el equipo cusqueño llevaba a Boca al gigante de América a la tanda de penales.